Los Alegres Parranderos De San Fernando a Pariaguan Por carreteras ganó el pan Luego me voy a Puerto Ordaz Todo el oriente y más allá Por Cumaná voy a pasar Estado Lara y el Distrito Federal Estuve ayer en Puerto La Cruz Pasé por el Tigre por favor Baja tu luz de norte a sur Voy por doquier Voy a Caracas y La Guaira soy chofer Por Venezuela mi país Yo manejando soy Juelis Alguien me espera En San Cristóbal Alguien me espera En Barina Alguien me espera En Guanare Alguien me espera En Valencia Alguien me espera En San Carlos Alguien me espera En Maracay La carretera nacional De San Fernando a Pariaguan Por carreteras ganó el pan Y que viva San Cristóbal Y su feria de San Sebastián Sabrosura, sabrosura Voy a arrancar Soy el chofer Manejaré la noche hasta el amanecer Tiempo no hay para perder Tengo un buen trapo de país que recorrer Por Venezuela mi país Yo manejando soy Juelis Alguien me espera En El Vigía Alguien me espera En Valera Alguien me espera En Marquisimeto Alguien me espera Al Caracaibo Alguien me espera En Guaro Alguien me espera En Toro Fijo La carretera nacional De San Fernando a Pariaguan Por carreteras ganó el pan Puerto Cabello Y después me voy al estado capital Monagas, Mérida, Bolívar, Barcelona Cogedes, del Tamacuro Falcón, Cuálico, Miranda Azulia, Nueva Esparta y Trujillo Mérida, El Vigía Hay otra vez Gracias.